5 de la mañana, 10 minutos, esto ocurrió hace algunos minutos aquí en Cargón de Patagones, Puente Basilio Villarino este vehículo chocó de punta contra el barraig según nos contaban testigos ocasionales en el lugar dejaba una sola persona, la cual ha sido traslada al hospital Pedro Acay con algunos golpes importantes, está aquí la policía también está trabajando en el lugar de los hechos el vehículo impactó contra este barraig y quedó en estas condiciones repito, la persona que viajaba fue trasladada al hospital Pedro Acay con golpes importantes en su cabeza había dado cuenta que impactó contra el parabrisas que como ustedes pueden apreciar en la foto quedó en esas condiciones repito siempre, de acuerdo a relatos recogidos aquí en el lugar el vehículo vendría con intención de ingresar a Cargón de Patagones impactó aquí contra el barraig y terminó en esta situación, en esta condición viajaba una sola persona la cual fue rápidamente trasladada al hospital Pedro Acay por favor, el programa de salud Esto ha cortado el tránsito en este momento Vemos que ha llegado otra dotación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carmen de Patagones Repito, 5 y 25 en este momento que estamos concluyendo el informe en este lugar Como siempre, Mapuchito Noticias en el lugar de los hechos Y la síntesis de esto, el vehículo intentaba ingresar a Carmen de Patagones Impactó de frente contra el guardrail La persona golpeó su cabeza contra el parabrisas Fue trasladada al hospital Pedro Cay Y seguramente con el correo de la mañana Habrá información sobre su estado de salud Que esperemos se recupere pronto Mapuchito Noticias crece día a día Es gracias a su aporte Suscribite a Mapuchito Noticias Dale click a la campanita La Luisita, fábrica de pastas artesanales Tenemos las pastas tradicionales Pero también innovamos con nuevas pastas y sabores La Luisita, la Luisita a la vanguardia Bicicletería Marcelo Cementos del Valle Precio, caridad, sin competencia Llama al 2920 47 66 81 Al 52 15 32 Parque Industrial Carmen de Patagones Conta que mi nombre deた ¿raciones cruz? Permanecer a vivir tu ojo érien